Más ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Saúl! ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ha sido una formidable creación de juego, Mario. Qué mala suerte estuvo el arquero, con lo bien que trajo el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Y por ahora la pizarra, dos a cero. Giuliano. Juanfran. Gaia. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Jaumario. Rodrigo Palacio. Gaia. Es un artista con la pelota. Dembélé. Parece que ha confundido los colores de la comiseta. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. Atento, es que va yo, Mario, tras el balón. Era la oportunidad de oro, el arquero estaba mal parado. Sí, es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción. Juanfran. 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 Draxler. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Álvaro Morata. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Y ahora entra por la banda. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Ahí se va la espalda de la defensa. Vanita el marco. Tapa el archivo. Entre tiempo, muchas cosas por hablar. Desde 3 a 0 por ahora. ¿Cómo poder describir 45 minutos?